Un guito a todos los peruanos Let's go Un guito a todos los peruanos El terror Con los terroristas Que vive en Perú, carajo Que vive en Perú, carajo Un guito a todos los peruanos Y'all ain't ready for this shit Y'all ain't ready for this shit Come on Y'all ain't ready for this shit Y'all ain't ready for this shit Andora 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!